Minis de Tomas ¡Listo! ¡A construir! Las locomotoras quieren ver lo que eres capaz de hacer. Puedes empezar una nueva creación o continuar con esta. ¡Preparado! Primero, hay que preparar el terreno. ¡Un paisaje magnífico! Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. ¡Gracias! ¡Gracias! Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. ¡Gracias! Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. Gélido Gordon Adviento Toby Acuático Víctor En la estantería naranja encontrarás todo tipo de edificios, árboles y demás adornos. Si consigues otro engrane, te llevarás una sorpresa. Esta es la estantería de la locomotora. Dino Dino Percy Si quieres detener el tren para mirar a tu alrededor, tira de la manivela grande. No te gusta de esta. ¡Gracias! ¡Gracias! El tránsito Un saludo agricultural Un saludo 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 Gélido, gordo Si terminas este tren de juguete, tendrás una sorpresa Si terminas este tren de juguete, tendrás una sorpresa No quedan locomotoras en las vías, puedes elegir una nueva de la estantería azul Nocturna, Víctor Gélido, gordo Mosaico, giro Si terminas este tren de juguete, tendrás una sorpresa Héroe, Víctor Tradicional, giro Mosaico, giro Si terminas este tren de juguete, tendrás una sorpresa Dino, James, abejor Aquí viene el engrane dorado Tendrás que construir vías que lleguen hasta el engrane Fantástico, conseguiste una nueva sorpresa Toca la bolsa Conseguiste un nuevo mini Nocturna Mini Puedes rotar el objeto con tu dedo Más información, sin embargo, si terminas este tren de juguete, tendrás una sorpresa Nocturna, Mili. Construcción, Mili. Tradicional, Tomás. Nocturna, Mili. Nocturna, Mili. Nocturna, Mili.